¿Ha flotado? Madre mía, madre mía, ha quedado sin novio. Vamos, que lento eres. Vale, cables primero. Vale, cables, los últimos que hemos intentado. Sí, solo hay cuatro cables. Cuatro cables. Azul, amarillo, rojo, amarillo. Vale, ¿azul? Amarillo, rojo, amarillo. Vale. Mantén más en ambos cables amarillos y menos en el cable entre los dos cables amarillos. Vale. Y solo corta los amarillos. ¡Ole! ¡Sigamos, sigamos, sigan, sigan! Notas musicales. ¿El que hemos hecho antes? Sí, Morse, vete al apéndice. Dime. Raya, punto... Vale, espera, 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 espera. Necesito el apéndice, ¿cuál? El 3. Vale, ¿raya, punto? Raya, raya, raya. Raya, raya, raya. Punto, cuatro rayas. Un, dos, tres, cuatro. Raya. Raya. Raya, raya, tres puntos. Raya, raya, tres puntos, un, dos, tres, cuatro, cinco, vean, recorto. No, 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 no. Eh, eso es un apéndice mismo. Vale, a ver. Raya, punto, dos, tres. Vale, pero sucede asimilar tú. Y, yo soy autodiaco. Vale, vale. Vale, que es una O. Un, cuatro de esto, es un uno. Una, una raya suelta. Es una T. pero él pero él existe que existe muy bien vale el primero la n es una o con dos palos a cada extremo o sea haciendo una cruz son dos barras una o dos barras vale no tengo ya vale 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 la tengo vale es un palo con una selección no hace nada no es una de colchera al revés no es un palo y 1, 2, 3, 4, bolitas negras a la izquierda Sí, por eso, pero con un pelo así en diagonal Sí Pues no hace nada Espera A ver Mira el 1 No, el 1 no, el 1 puede fallar El que hemos dicho antes, el penúltimo Vale, dime Es como un cuadrado, pero en vez de tener línea abajo son dos bolitas negras Y en la parte de arriba tiene dos líneas Pero las bolitas están en la misma altura, una más alta que la otra La de la izquierda está un poco más alta Ya está Perfecto Vale, botones ¿El que hemos dicho antes? Sí Luis Pasteur, otra vez Y la letra A 5 minutos La letra A o una X, más bien Una A griega Vale, que parece una X Sí Para ti Para ti Vale Letra Esa Vale 2G, 2R 2G, 2R 2G Luis Pasteur Claro Esa Se viene en carencia ¿Dos verdes? ¿Dos Gs han dicho? Dos Y y dos R Dos amarillos y dos rojos Hecho Vale, ponlo en la cuerda Naranja Puedo coger la que quiera De combinación No, yo te tengo que decir las letras que hay Y tú me tienes que decir cuál es la combinación Vale Eh, una pi ¿Tienes una X y una E? Sí Vale, X e pi Ay, pero ¿cómo aguanto yo esto? ¿Y dónde las pongo? ¡Uy! ¡Ah! No, las otras simplemente con que le des no hace falta que lo mantengas X e pi Joder, es que no puedo abrir la puerta Se me cierra ¡Chica, que va a morir! Ahora X Pi E Vale Da igual el orden Vale, es 1895 ¿No? ¡Ya está! ¿Está? ¡La boca conseguí yo! ¿Está? ¡Sí! Joder, tú me has dejado morir, eh ¿Que no? ¡Sí! Está resentido porque yo soy mejor desactivando a un más que tú Pero si no hubiera sido por mí, no hubiera sobrevivido Mira, nuevo récord, 7 minutos 22 ¡Suscríbete al canal!